¿Qué te pasa amor? Preocupado mi amor, cobré la quincena y mira lo que tengo No me alcanza ni para llevarte a comer gordi Tranquilo gordo ¿Cómo tranquilo mi amor? Con lo que cobré solamente pagué el banco ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira, ya está paga el alquiler, la luz, el agua y el internet Solo falta para la comida ¿Me podés explicar de dónde sacaste la plata para...? Calmate, yo tenía unos ahorros y con eso pagué Así que anda a cambiarte, dale Qué buena mujer que me tocó ¿Aló? Hola mi amor ¿Quién habla? ¿Me pasas a mi novia por favor? ¿Cómo tú nada parás? Vos debes ser el hermano Me habló mucho de vos y lamento la situación en la que están pasando Ojalá que el dinero que les di les pueda ayudar de mucho Les iba a preguntar si necesitabas más porque la verdad estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea Sí, yo soy el hermano La verdad que la situación está muy jodida y necesitamos mucho más dinero Pero ahorita te la paso, ahorita te la paso Cuando el banco del sadog estudia para el examen Vamos a iniciar con el parcial, todos por favor con la mochila delante del escritorio Ay obvio profe, de una ¿Ah? ¿Y a este qué bicho le picó? Sáquense las camperas para ver si no tienen nada escondido Ay rey, mientras tú vas, yo ya vengo Ahí tenés También voy a revisar esos brazos a ver si no se escribieron algo Mira, por supuesto Ahí tienes, mira Ok, solamente quiero lapiceras en el escritorio Solo lapiceras Ahí tienes campeón Ay Dios, ¿qué está pasando? Y ya terminé Oye cuate No, no te voy a pasar nada Para emoción, solo tardé para ir al tecleo juntos Listo profe, terminé Déjame ver esto De una vez te califico a ver si todo está bien Sí, revise, revise Todo está bien, tenés un 10 Pero fe, yo no le pasé nada, ¿eh? ¿Quién sos vos y dónde está mi vago? Bien chicos, hoy es el día del padre ¿Qué tienen para re... Papá, ¿a cuál de tus hijos quieres más? A los tres, los quiero por igual Son mis hijos Va, somos cuatro Tú no cuentas No, no podemos empezar así ¡No, no tengo! En este día sorprende a tu papá con un juicio de pensión por alimentos No, Miki, yo cambiaría el regalo, ¿eh? Eh, vamos a hacerle una historia en el Instagram Pero tu papá no tiene Instagram Sí, pero lo tengo bloqueado hace tres años Feliz día de las madres, papá Y que tengas un próspero año nuevo Sean todos eficientes como Melo ¡Yo quiero cantar una rola! A ver, vamos El que falta en casa es papá ¿Eh? Me abandonó de chico ¡No! Así no es burro inútil Es... A ver Vas a ser abuelo, papá A ver Sí De dos mueras distintas No, para Eh, lo dejamos para el Día de los Muertos mejor Esta feria del orto que pongo al pedo no viene nadie Ay, qué... ¿Buenas? Hola ¿La parada del 24? ¡En el orto! ¡Pelotudo! Tomate el palo, tomate el palo Pero... ¡TOMATE EL PALO SI NO ME VAS A COMPRAR! Hola, ¿cuánto está la... ¡Vaya allá en el orto está el 24! No, el pantalón ese cuánto estaba... Ay, mira Ese fue mi novio Desde que lo dejé hace 10 años Empezó a tomar ¡Ah, mira! Nunca había nadie festejar tanto ¡No, bro! ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces, Saúl? ¡Che, aquí se debe tanta felicidad, loco! Hermano, me voy a casar ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila, hermano ¿Camila? Sí ¿La que se acostó con todo el barrio? Sí Bueno No me muerdo Cuidate ¿Qué haces, Rubén? ¿Por qué tan triste, viejo? Porque me voy a casar ¿Me estás jodiendo? ¿Con quién? Con Camila ¿La estafadora? ¿El stripper del barrio, amigo? Sí, ella Bueno, suerte, viejo Chau ¿Qué pasa, Rubén? Te veo un poco triste, ¿no? Que me voy a casar, hermano Pero cuando uno se casa Tiene que estar alegre, feliz, motivado ¿Qué te pasa? Sí, sí, más de qué Bueno Ey, ánimos Ah, pero con quién te vas a casar Con una cualquiera Ah, con Camila Boluda ¿Este animal dónde vive? ¿Ahí en la estufa? En la estufa No Así que bueno Como de nuevo mañana Nos vamos a ver las caritas Tenemos que llevar a la escuela Las cinco cartulinas plastificadas Y los seis rochos de goma eva, ¿ok? Profe, ¿pero qué vamos a hacer con eso? Todo eso es para hacer una manualidad, cachetes Mister papi, te dije La profe no se queda con todos los materiales Que nos manda a comprar Profe, ¿es cierto que usted piensa Que mis papis les sobran la plata? ¿Y que todos los materiales Que llevamos al colegio Luego usted los vende En una tienda que tiene en su casa? Así tiene otra entrada Porque en el colegio Que no deben pagar nada Y no debe alcanzar Para mantener a todo jovencito Que usted se come ¡Cállate! ¿Cuándo ni es ateros oposta a tu tóxica? Mi amor, mi amor, cálmate No, no me calmo nada Con eso es un feliz Quédate con esa rubia ¡Qué rubia apestosa, gorda! Yo ayer salí tarde del trabajo Regalaste, dame el celu Te meto un plumazo Dame el celu Espera que estoy hablando con mi mujer Dame No importa A mí, dame el celu ¡Ay, mi mujer! Ah, ahora te vas a quedar callado No me vas a contestar Claro, esperas que la luna Acabo de robar este celular Ya tu marido perdió ¡Chao! ¿Quién carajo te dijo Que me cortaras el teléfono? Que sea la última vez Que me cortas el teléfono De esa manera Pero ni creas Que a tu esposo Le robé el teléfono Tu esposo no se alzó ¡Que no te acés la voz, imbécil! ¿Quién te pensás que sos? ¡Mi papá! Hoy vas a dormir en el patio Con los perros Ni creas que más... Toma, toma, toma ¿Qué estoy hablando? ¿Qué haces? Es insoportable Voy a robar más ayer Lo que se roba no se devuelve Que no lo necesito Te va a servir Pero está loca No quiero hablar con eso, amigo No deja de gritar ¡No, toma! ¡Cachetes! Vamos, yo vine a buscarte hoy ¡Hermanito! ¡Qué bueno que llegaste! Mira, estaba conversando Con mis amigos Y les estaba diciendo Que tú eres el más fuerte El más guapo Y que conquistas A todas las chicas que quieres ¿Es verdad? Sí, sí, sí Lo que vos quieras Lo que vos digas, vamos Pero hay un problema ¿Qué pasó? Con ellos aposté A que si tú eras capaz De besar a la profe Que está allá Ellos me iban a dejar De pegarme todo el tiempo Ay, estos mocosos No son sus amigos Son sus bullying Lo haré por él ¿Dónde está la profe? Sí, sí De que está allá Bueno Perdón por lo que voy a hacer Listo Vamos Ay, hermanito ¿Y ahora por qué lloras? Es que acaban de besar Al chico Con pedo de algo De ensador Y vienes repitiendo Siete años El kunso Y es el que me pega Y me va a hacer Mierda Papi Hijo Esta pregunta es para ti Mira Dice ¿Cuáles son los pasos Para tener una sensación exitosa? A ver hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer Esa relación que tu mamá Y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero no es obligatorio Sí Yo no voy a ser El único jodido de esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca Te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí Hasta que ganes Porque vos tenés la razón Ah, y otra cosa Las tareas del hogar Son compartidas Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y lo más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad A eso mi mamá Me lo enseñó Con florcitas Que la abeja está ahí Que la abeja Toda vuelta No, qué flores Ni qué flores Yo no entiendo Para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo Con flores Que yo entré a un cementerio Y me excitaba ¡Basta! Apálame la música ¿Qué pasó? Ya son las 3 de la mañana Ah, ya lo sé mami Yo también tengo Ahora en mi teléfono Che, ¿escuchaste el tema De la chota? No Ahí te la pongo Un saludo de ogro para todos Y ya saben Y ya saben Más vale afuera Que adentro Estudien No sean burros Como el burro Está bueno, Shred Hagan cosas Sean productivos Y no sean burros Como el burro Porque si no Me aburro Doctor Doctor, me voy a la casa Me siento muy mal Por favor, no aguanto más Eches en la camisa Y saques el pantalón Sí Señor, usted tiene cáncer A la próstata ¿Cáncer en la próstata? Ay, doctor ¿Y qué va a pasar? ¿Cortar? Así es Pero tranquilo, tranquilo Acá lo único que hay que hacer Es esperar a un donador Y el del donador Le ponemos a usted ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe Ese señor Hay que esperar a que venga Pero yo tengo dos huevitos Ahí atrás Uno de madera Y uno de fierro Que compré en la feria Le podemos poner ese Y después de un par de meses Viene para ponerle los de verdad Sí, doctor, hágalo Bueno ¿Doctor? ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? Nunca volviste Te quedaste con un huevo de madera Y otro de metal Eso nunca sirvieron ¿Cómo que no sirvieron? El Pinocho ya va al jardín Y el Robocop va a la primaria Mami ¿Te paso una pregunta? Amor ¿Por qué hay algunas mujeres Que tienen los pechos Más grandes que otras? Escuchame una cosa Todas las mujeres Que tienen los pechos grandes Son unas estúpidas ¿Entendiste? Ah Y ¿Pero por qué hay algunos hombres Que tienen el miembro Más grandes que otros? Todos los hombres Que tienen el miembro grande Son unos idiotas Ah ¿Y por qué me preguntas eso vos? No, es que mi papá Estaba conversando Con la mujer Más estúpida de la playa Y mientras más conversaba Más idiotas se ponía ¿Qué te tocó luchar? Ay, me olvide la pelota Buenos días ¿Se puede? Sí, adelante Gracias Necesito que me ayude, doctor Siento como pesadez acá En el estómago Y un dolor en el pecho Intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada quince días O sea, tomo un traguito Y sigo para adelante Lo normal Bien, bien ¿Fuma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Pero cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajetilla de cigarros Cada quince días Tranqui Lo normal Ok Bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele en seis meses Cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Cuerpo del señor Cuerpo del señor Ah, sí Gracias Cuerpo del... Cuerpo del señor Cuerpo del señor Cuerpo Cuerpo del señor Cuerpo del señor Cuerpo del señor Cuerpo del señor ¿Y padre? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿De qué? No se haga padre A un señor se le cayó dos mil pesos Yo lo vi Usted hizo con un pie así Yo desde mi banqueta le dije Que pase Lo estoy viendo Mita a mitad Y usted me hizo ¿Y qué querías? ¿Que en plena misa te hiciera así? Reina Contame todo Ey, dejá ahí mi cargador ¿No lo estás usando? No, no, no Este cargador es mío No lo toques Luego lo perdés ¿No lo pierdo? Dejá ahí mi car... ¿Vos me tiraste el cargador? Más vale que te desaparezca Porque ahora te voy a reventar Que ni tu nombre te vas a acordar Vas a ver Amiga, te llamo luego, dale No, no, no No, no, amiga Quédate tranquila Pero que termine la llamada Me voy Y me lo como vivo este Bueno El cuido que tuve Bueno Sí, decime ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rubén, no me entres al baño Que recién no la ve El piso está mojado ¿No ves? Pero no, Juan Tomá, gorda No, no Anda a cagar a lo de tu mamá Yo lo voy a estar limpiando acá Para que vos me vengas a asociar En un minuto Cargador No, no me llames más Sí, amiga, contame Siempre lo mismo con vos Ni pelotamela No me contaste nada hasta ahora, amiga Yo te estoy escuchando No me contaste Pero siempre me interrumpís Ay, perdón, amiga Pero vivir con esto loco La verdad que es un problema Sí, contame Bueno ¿Cuándo nos vemos? Para tomar algo y soltar el veneno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz Ay, no Se me quemó el arroz Chao, chao, chao Andate, andate Todo por estar conversando con vos Se me quemó el arroz Andate, cornuda, andate Amiga preciosa ¿Qué pasó? Amiga, hoy se arma tremenda fiesta en la noche Y ahí va la libre Tenemos que ir Hoy no puedo, amiga Estoy en misa ¿En misa? En misa, brosa Camador Y hoy no puedo Ay, gorda ¿Me vas a dejar sola? Ay, para la próxima, amiga Para la próxima te prometo que estoy ¿Vale? Bueno, a la próxima Amiga Hola, gordi Esta vez no me puedes decir que no Hay un evento hoy en la noche Y va Julián el que te gusta Arreglante ya Juli Pero tampoco puedo, amiga Pero vos estás embarazada ¿Qué te pasa? ¿Por qué me negas todos los planes? No, no es eso, gordi Sí, sí, la próxima Chao, chao, chao Nunca puede Amiga ¿Qué pasó? O sea que ahora salís con amiguita nueva Pero, ok Olvídate de mi existencia Olvídate de mi outfit Olvídate de mi maquillaje Olvídate de los chismes que te contaba Y del vibrador que te prestaba Pero yo siempre te invito Yo no voy a tener A una mejor amiga como traidora, ok Chao Ay, gordi Estás con 42 grados de fiebre ¿Y pensás en salir? Gordo, viva o muerta Ella no puede salir con una amiguita nueva, ok ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Mami? ¡Mami? ¡Mami! Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami, mami, mami! Si te llamo vos tenés que venir Porque vos no se puede estar muriendo acá Y vos no sacas de la pura nadie Sí, mami ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre? No Ah, pero si fueran tus amiguitos Corriendo salís Mami, ya estoy acá ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón Que lo moleste tanto al jefe ¿Se te están tomando a mí? No ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame mi deje que están en la cartera, por favor ¿Cachetes? Mami, te demoras un montón Alcanzame el repasador antes de que se ensucie el piso Dale Todo lo tengo que hacer yo A nadie sacarte la pura Mi amor Gordi Recuerda que se acerca una fecha muy importante Ya empezó Ya empezó Recuerda, recuerda, recuerda ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Si no te acordás, es mi cumpleaños ¡Sí, tu cumpleaños! Sí, sabía, mi amor ¿Cómo me voy a olvidar una fecha tan importante? Ay, siempre tan atento, mi amor Bueno, mira Este celular ya está sacando las fotos muy malas Así que quiero que me regales el iPhone 13 Y pensándolo bien La ropa sale muy percudida ya de lavarropas Así que quiero también un lavarropas nuevo Ah, y mi laptop Porque necesito una laptop para mis clases online en inglés este verano Uy, esta pide poco, Dios mío Siempre me pasa lo mismo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé Supongo que haremos una fiesta Porque fiesta tiene que haber Mira, llama a mi sobrita Conversa con tu mamá Acerca de todos los preparativos Pero está de... Y no te olvides de nada, eh Yo voy al baño Bueno Y mi amor ¿Sabiste lo que? ¡Sos un idiota! ¡Yo sabía que me das infiel! ¡Quiero que te largas de mi casa! ¡Quiero que te vayas a agarrar tus cosas y te vayas! ¿De la que me salvé? ¿Qué voy a estar comprando cosas carísimas? ¿Permiso? Sí, adelante Sí, dígame, ¿qué necesitas? ¿Vengo para el trabajo? ¿Qué trabajo? O sea, acá no necesitamos nada Ni empleado, ni albañil, ni secretario, ni nada No, no Vengo por el aviso que pusiste en la vendida ¿Cuál? ¿Es de traductor? ¿Usted viene por traductor? ¿Y sabes hablar inglés? Yes ¿Muy bien el inglés? Yes Bueno, será cuestión de probarte Voy a hacerte una pregunta ¿A qué queda? No, mira Es el trabajador, ¿lo ves? Es inglés Decirle que venga para acá Hey, man, ¿puedes ayudar, por favor? ¿Qué pasó? Yo no lo puedo creer Hermano, sos el personal que estaba buscando Mira Tienes medio cuerpo en la empresa Ahora, para que quede fijo Decirle a él que se vaya para allá ¿Dónde vas? Hey, man, ¿cómo te ayudas, por favor? Sí, 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 sí Mami, ¿qué vamos a comer hoy? El pan de ayer Ah, ¿entendemos pan, dudo? ¿Cuándo vamos a comer el pan de hoy? Mañana Bueno, entonces nos vemos el miércoles Doctor ¿Qué pasa? Es que tengo otro problema ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca a las siete de la mañana No, pero eso no es un problema, Kiko Mucha gente lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las ocho Ayer me encontré a dos ciegos peleando Vení vos Vení que te haces el cachero Dale, vení Y entonces grité ¡Apuesto por el que tiene el cuchillo! Y los dos se fueron corriendo Dios, si esa persona no es para mí, envíame una señal Que no es para vos, boludo, valorate Diablo mentiroso ¿Eres tú? Cuéntatela, Poli Buenos días, examen oral, guarden sus cosas Primera pregunta ¿En qué batalla murió Napoleón? ¡En la última! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡En la tope! ¡Muy bien! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡El piojo! Si de la cruza de un caballo con una burra sale una mula ¿Qué sale de la cruza de un burro con un conejito? ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¿Qué nunca se puede comer en el desayuno? ¡El muerto! ¡Excelente! ¡Bien! Los que consumen carne son carnívoros Y los que consumen hierba son cumones ¡Están aprobadas! ¡Bien! 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 Este es para usted Muchas gracias No, por favor ¿Y este es para usted? Gracias, querido Buen provecho ¡Ey! ¡Espera! ¡Ay! ¿Ya rezaste? No Pero si vos sabés que siempre rezamos antes de comer Sí, pero eso es en casa cuando vos cocinás Acá el chef y sabe cocinar Ese compa ya está muero ¡Buen día, chicos! ¡Qué lindo volverlos a ver de nuevo! Cuéntenme, ¿qué hicieron en las vacaciones? ¿Sabes? ¡Ah, no fui yo, yo, yo! ¡Cachetes! Yo me fui a España y se cocí todo Europa ¡Que fuiste a Europa! ¡Qué lindo Europa! ¡Y! Hay chicas muy bonitas ahí también, ¿eh? Bueno, bueno, cálmense Cálmense Pero no les voy a negar Me encantan las españolas ¡Oh, hostias, tío! Sí, me encantan las italianas ¡Mau, todo vengo! Esa... Me encantan las francesas ¡Uy, Mexi! Me encantan las belgas No, 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 las de Bélgica ¡Ah! ¡Buen día! ¡Cantos! ¡37! ¡Buen, buen! ¡Gisberto! ¡48! ¡Ey! ¿Por qué acá se dicen números y se ríen? ¡Ah, es que en esta empresa no se puede perder el tiempo! Y nosotros hacemos chistes en una lista Y para no contarlos y perder el tiempo Nos decimos el número y nos acordamos del chiste Sí, mira, te doy las listas para que te los aprendas Y así te compras a nosotros Muchas gracias, a ver A ver, número uno Doctor, ayúdeme, tengo 60 segundos de vida Deme un minuto y ya lo atiendo Dame una noche y lo aprendo todo ¡Buen día! Carlos, 35 No, no le gustó ¡Gilberto! 48 Tampoco le gustó ¡Feliciano! 50 Tampoco le gustó Dame eso No insistas Tú no tienes gracias para contarlo ¿Vos no pensás trabajar nunca? Mami, es que yo no puedo pensar en eso ¿Por qué? Pues porque el médico me dijo ¡Nunca pienses en cosas desagradables! ¿Y quién te dijo a vos que el trabajo es una cosa desagradable? ¿Vos no sabés que el trabajo dignifica al hombre? ¿A qué hombre? ¡A todos! Ah Mira este hermano Arturo, vos ¿No tenés orgullo de ser un pibe que trabaja y estudia a la vez? Sí, mami, ¿cómo no? Vos, Felipe ¿No te da orgullo ser un pibe que te ganase el pan trabajando? Claro que sí, ma Vos, mi amor ¿No tenés orgullo de ser un padre trabajador? Claro que sí, mi amor ¿Y qué es lo que pasó con vos? Que yo no soy un hombre orgulloso, mami Eso es lo que pasa ¿Vos no te das cuenta que al no trabajar le estás faltando un mandato divino? ¿Que yo estoy faltando de un mandato divino? ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre Te ganarás el pan con el sudor de tu frente ¿A qué hombre le dijo eso? ¿A Adán? Pues si le dijo a Adán que vaya a trabajar, Adán, mami Siéntame la puerta, por favor Muchas gracias por comunicarse con el área de cancelación del servicio Debra cachetes lindos, ¿en qué la puedo ayudar? Quiero darle de baja al servicio Ay, no, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque es una porquería, por eso mismo Ay, no, no me diga eso Mire, le tengo una excelente oferta Le regalo 200 megas de internet para que continúe con nosotros No, 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 no me interesa ¿200 megas de internet? ¿Cable más teléfono incluido? Que no me interesa ¿400 megas de internet, telefonía, cable, los acopesionados perros, levado a su casa, recorto el pasto? Ay, por Dios, que no me interesa Ay, señora Hoy mi jefe me dijo que se le tiró mucha gente del servicio ¿Qué? Y que si se le tiró a alguien más, me iba a despedir Es el único trabajo con el que sobrevivo Ay Y tengo un gatito Un gatito Y está enfermo Ay, no, 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 no Otra voz no se le tire porque voy a perder mi trabajo Tranquilo, papito, tranquilo, 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 tranquilo No me voy a ir del servicio No me voy a ir, me voy a quedar Para que estés tranquilo, ¿sí? Ay, por qué sin paz, gracias, señora Chao, chao, papito, tranquilo Hasta luego Hasta luego ¿Ves, idiota? Así de fácil Así se le tira a la gente Sigue trabajando, sigue trabajando Llora, pon de drama Mami, déjame de molestar llamándome cada cinco minutos No te voy a mandar mi ubicación porque ya te dije dónde estoy Tampoco te voy a videollamar, mami Estoy con mis amigos, dame mi espacio Así le voy a decir cuando me llame Cachete, cachete ¿Cómo te sentís con el teatro? Hasta ahí, hasta ahí Es una emoción, es una emoción para toda madre Y estoy muy contenta y orgullosa de él Cachete no está ni en la casa ni en el colegio ¿Qué va a venir a un teatro, hermano? ¿Ya viste la cantidad de butacas que hay? Cachete no te llena ni una fila Soy el nuevo Justin Bieber de 2023, así que muy contento Cero talento, cero carisma, solo sabe pedir plata Yo siempre, siempre confío en él Siempre lo amo Y no veo, no veo la hora de que llegue Y toda la gente esté ahí aplaudiendo mi cachete Me emociona mucho, la verdad Nací con un micrófono, nací artista, soy una estrella Pero van tres funciones agotadas y la cuarta ya está a la venta Es mentira, eso es Matilda Acá no, el de limpieza va a estar por ahí Muchos éxitos, eh Para ti, porque yo veo dos técnicas Hola amor, vos estás borracho, ¿no? Un poquito, pero solo fue una reunión de trabajo Todos éramos hombres, solo abrimos un vino y... Te lo juro, mi amor, son... ¿Qué? Que te creo, anda a descansar Bueno Una reunión de trabajo, ¿no? Que te pensás que soy estúpida A ver, ¿a cuántas mujeres leíste tu número en la joda? ¿Y cómo te agendaron? Get contact, contámelo todo ¿El que me invitó un trago? ¿El que el perreo está al suelo? ¿Rubén, tú estás influencer? ¿El morochito de celeste? ¡Oh, no! ¿Morochito de celeste? Sí, agendame así Suena lindo Yo te voy a sonar y con... ¡Oh! ¡A mí! ¿No has visto a mí? ¿Qué te pasa? La abuela que ha muerto ¿La nona? Sí No, eso es mentira Pero no le estás viendo, que no se mueve Que no está muerta Mira, atenta Ay, hoy no he comido nada ¿Querés papas fritas con huevo frito o tengo un guisito? Pero está... Está muerta, ni que muerta ¿Está maldiva? Espérame, que voy a la cocina Oiga, usted ¿Ha visto un tipo doblar la esquina? No ¿Yo cuando llegué la esquina ya estaba doblada? Yo cuando me piden ir por dos mandados Mi amor, necesito que vayas al súper a comprarme arroz, fideo, tomate, cebolla, papas y manzanas Y de paso me traes una coca ¡Ajá! ¡Sí, ma! Diez minutos después Lo dejas de tirado en... ¿Dijo pollo? ¿Me parece o el loco de en medio ya se curó? No lo veo jugando ¡Ey, loco! ¡Vos, el que no está jugando! ¿Ya te curaste? ¿Sí? Nada más que estoy esperando en la pelota para pasear a la podeña Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro ¡Ah, no está! ¡Ah, no está! Mira, mira dónde está ¿Ves? Te dije ¡Ah, también mi cargador! No sé dónde está, mami Aquí está tu cargador ¿Ves? Te dije No buscas También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami El iPhone 11 Pro Aquí está Mira, ¿ves? También se me perdió una novia así muy linda, muy guapa Aquí está tu novia ¿No la ves, hijo? Mira Hola, bombón También se me perdió unos botines nuevos para jugar al fútbol, mami Mi amor, aquí están las zapatillas ¡Míralas! ¡No te puedo creer! Ay, mami, también se me perdió mi papá cuando tenía 4 años Tu papá está aquí, mi amor, ¿no lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo vas? ¿Qué haces, gordo? Che, descápate una, dale ¿Dónde estuviste, viejo de mí? ¡Para, pará, yo te pido! ¡Familia! ¡Mami! He llegado ¿Cómo te ha hecho tu función? Excelente, mi amor El teatro llenecito Toma Ay, qué bueno, eres el mejor Pásame esa campena ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto Estaba en el público, se me acercó Y el pelo cayó No, va una Una A la segunda no la contás ¿De quién es este pelo? Mi amor, hay otra chica que estaba en el público Te juro que está en el público Se me acercó a pedirme una foto Se acercó y el pelo cayó Bandos, yo a la tercera Me arrebato y te juro que me voy en cana ¡Me voy en cana! Aspiradora Ahora me estás engañando con una calma ¡Hijo de mato! ¡No! ¡No! Hola Buenas tardes señor Vamos a proceder a realizar el test de alcoolemia ¿Qué es eso? ¡Ah! Esto me lo dejó de amigo que se acaba de bajar ¡Ah! Pero no tiene alcohol, ¿verdad? ¡No! Esto es un jugo de manzana ¡Ah, ok! ¿Quieres probar? No, no puedo, estoy trabajando señor Por favor, sople la pipeta Y vamos a ver Si está habilitado o no Yo no voy a soplar nada ¿Cómo que no va a soplar señor? Que si tú no quieres recibirme esto Yo tampoco te recibo eso No puedo, estoy trabajando Por favor ¿Me tienes un tantito acá? Sí, claro ¿Qué está haciendo señor? ¿Qué está...? Si tú me haces soplar esto Yo subo esta foto a todas las redes sociales ¡No! ¡Súame un poquito! No, no, no digo nada Que nadie se entiende No, 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 que nadie ¡Funda! 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 Cerramos otra semana de explotija Ajá Chaldot Amaruma seguirá sobándole la pijama ¡No! La pijama ¡Ah! ¿Y cómo le soba la pijama? ¡Qué raro! Estás loco Al bomba por alcahuete Los osos le romperán el... ¡No! ¡Sí! ¿El qué? ¿El ojo? ¡Ah, el ojo! Ya me tenés repodrida vos No haces nada en la casa Yo lo voy a mantener más a vagos, ¿eh? ¿Y dónde está tu hermano? Espero que se haya levantado porque si no lo reviento ¡Tan, tan, 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 tarán! Y ahora veremos... ¡Los títulos los hago yo! ¡El regreso al cole! ¡Maldito! Estamos en un enlace vivo desde el colegio Ahí vemos al chico que tiene anteojos pero saca mal las notas Eres una burla de los de tu espécie Vemos al de puro 10 ¡Estoy listo! ¡Ah! Estoy listo Estoy listo Pasa, pasa nomás Es que no vio a la novia en todo el verano María María ¡Pedazo de cornudo! ¡Hola! Es genial verlos de nuevo ¿Por qué tenía que ser Barney el propio? ¿Están listos para divertirse? ¡Ay, quito! Le tiras tú o le tiro yo ¡Uy! Eh, yo soy un burro Y si me dan esto, pues me aburro ¡Jórale, pedorras! Pásenme las seis A, B, C No hay debe Diosito Tenemos un problema Pero hay sed de Cristo Maestra, una rosa para otra rosa Esquiper No se salte a huella ¡Uy! No se puede ingresar alimentos a clase A menos de... ¿Quieres viajar a Qatar para vivir la pasión con Bizarra? Quédate en este video que te lo cuento Ah, ¿y todo el mundo puede participar? ¿Sí? ¿Escuchaste bien? México, Argentina, Brasil, España Lo único que tienes que hacer Es subir un video a Instagram Cambiándole la letra de la sesión 52 Y que se convierta en un himno de cancha Así como yo hice con... Mbappé ¿Qué día Messi me salió? Mbappé Debo completar el álbum Ganar de a mi amigo Cambió todas las figures Por tener adiós Una vez que tengas tu video Subes al feed de tu Instagram Arroba Groban A Bizarra Y usas hashtag GrobanBizarra Y rápido Empate que tienes tiempo hasta el 17 de noviembre 12 horas Argentina Recuerda tener tu perfil público Los videos más likeados Pasan a la final Y un jurado dirá ¿Quién viaja al mundial? Jejeje Lo que te enseñan en la clase Entonces recuerden Uno más uno es Dos ¿Ok? Lo que te preguntan en el examen Si Juan come una manzana Mientras monto un caballo ¿Qué tan caliente está el sol? Todo eso lo vimos ¿Qué? Papi ¿Me das 50 dólares? ¿40 dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20 Te puedo dar 10 Me devolves 5 Y me compras algo Es el novio de mi hija Un ganso Suegra ¿Quiere meterse a la pile? No, ¿por qué? No, preguntaba Como siempre le gusta meterse en todo Ay, ¿a qué hora es pasar el panadero? No, sabo Se dice no, cepo No, tarados No se dice ni yo sabo Ni yo cepo A ver, ¿cómo se dice? No sé Entonces, ¿para qué chingados te metes? Sus vacunas ¿Sus vacunas? Primera dosis Segunda dosis Omicron Deltacron Pantalón Digimon Convulsión Televisión Y Manuelón Y nos encontramos en la avenida 500 Sí, así es más mejor No, no se dice más mejor Se dice mucho mejor Así suena más mejor Mi amor Arreglate que quiero llevarte a comer hoy ¿En serio, gordi? Ay, qué lindo Yo me alisto rapidito Dale, mi amor Te espero en cinco minutos Voy a estar afuera, ¿vale? Ay, qué emoción Amor, ¿te falta mucho? Y mi amor ¿Cómo te fue en la iglesia? Bien, bien ¿Qué te pasa? Creo que el cura me está vigilando, gorda ¿Cómo que el cura te está vigilando? ¿Por qué? Porque toda la misa me la dedicó a mí ¿Cómo así? Sí, mi amor Porque se la pasó diciendo toda la misa Acá hay hermanitos Que todos los fines de semana Salen a tomar con sus amigos Acá hay hermanitos Que siempre le dan todo el sueldo a la mujer Acá hay hermanitos Que no van a pasar Navidad con su familia Porque la mujer quiere que la pasen en casa de su madre Acá hay hermanitos Que la mujer no le deja tener amigas en el WhatsApp Y todo eso lo estoy pasando acá con vos Mi amor Saquémonos una selfie ¿Y de cuándo acabas pidiéndome una foto? Para subirlo a las redes nomás Saquémonos una foto, dale Bueno, dale A ver, ponete ¿De quién es ese número? Amor, te juro que no sé quién es este número Contestalo y ponelo un altavoz, gorda Pero, gordo, no sé quién es Bueno, contestalo y ponelo un altavoz Sí, lo pongo Qué onda, morochita hermosa Nos vemos más tarde, entonces Acordate de ponerte ese pañuelo en la cabeza Café Que tan sexy te queda Gordo, no sé quién es este... ¿Cómo no vas a saber si te está describiendo exactamente a vos? Mi amor, pero no sé Yo no puedo creer que me estés haciendo esto, gorda ¿Sabes qué? Voy a la casa de mis viejos a dormir hoy ¡No quiero dormir acá! Hermano ¡Si funcionó! Esta noche la rompemos toda en la fiesta ¿Qué te funcionó? Para, para, para ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Pase Pensé que eras mi mejor amigo ¡Sí lo soy! ¿Dónde estabas cuando subí una foto mía y solo tuve tres likes? ¡Creando tres cuentas falsas para darle like a tu foto! ¿Desean pedir algo, señores? ¡Ah, sí! ¿Me traes, por favor, una costilla de sed? ¿Por favor, dos churrascos, una porción de papas fritas, una porción de arroz con mariscos y una ensalada cesa? ¡Ah! Y de postre me traes un tiramisú y por último un cafecito ¡Ah! Pero yo pago, ¿eh? Está bien ¿Qué dijiste? Está bien, que vos pagues Nomás traeme el cafecito Mi amor Hola Papi ¿Y ese celular? Me lo gané en una rifa ¿En una rifa? Pero si acá no hay plata para gastar en rifas Mira, yo vengo rondando dos meses para este juego, ¿ok? Jugué tu número Tu número y me dio suerte y me lo gané el celular Ah, suerte Me acabo de acordar que tengo que pasar por la casa de mi vieja a entregarle un regalito Voy, vengo, ¿eh? Dale, dale, anda Mi amor, ahora viene tu papá nuevo Por favor, recibíme lo bien, ¿vale? Ok, mami Tengo que darme cuenta quién está dando plata a mi mujer Hola, bebé Hola, bebé Hola, hijo Hola, papi ¿Mi hijo le dice papi? Mira, mi amor, te traje esto para que termines de pagar tu celular Ay, te amo Ay, es el idiota que le da regalos a mi mujer Yo a vos, mi vida Y a vos, hijo, te traje esto ¿No habrá traído algo para mí? Ah, traje plata también para comprarle unas zapatillas a tu marido Pero no sé cuánto calza y me lo voy a llevar No, no te lo lleves, yo calzo 42 Hijo, alcanzame ese tornillo que se cayó al lado tuyo, porfa ¿Qué? Ese tornillo que se cayó al lado tuyo, alcanzámelo ¿Qué? Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo ¿Qué? Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo Ah, anda bien Que te alcance ese tornillo que se cayó al lado mío Sí, ese ¿Quién es? Policía ¿Qué quieren? Queremos hablar ¿Y cuántos son? Somos dos Ah, tienen entre ustedes Buenos días mundo No Me agradaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo... ¿Qué suelen? Es Fenerico ¿Me dijiste Fenerico? Sí Es que tú solo me dices Fenerico cuando estás enojada conmigo Sí No, no El burro está harto de la cuarentena Y se para toquetear Ey, 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 no seas mentiroso Si los burros ni siquiera tenemos manos Bueno, Erigón Eh, definitivamente si hay un honor Y Pinocho también lo hace Si al menos fuera un niño de verdad Mi amor ¿Qué pasé? Quedé embarazada Ay, no No, 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 no Si mi mujer se entera Nos vamos a estar a los dos Tomá Llévate esta mochila con dinero Y andate a España Andate lejos Eso te va a alcanzar Para todos los nueve meses Antes que nazca el bebé ¿Y vos? Yo te voy a llamar todos los días Mi amor, no los voy a olvidar Y por favor Cuando el bebé nazca Me mandas una carta Sin tu nombre Solamente que diga la palabra espagueti Así yo voy a saber Que el nene nació Y le voy a enviar más dinero Para mantenerlos a vos Y a mi criatura, ¿vale? Sí, mi amor Te voy a enviar esa carta Chao Andate, andate, andate Gordi Te llegó esto Dicen que es para mo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Y qué es lo que hizo Que a su marido le dé un paro? Solo le di una carta Y cuando la leyó Se me desmayó ¿Qué es lo que decía la carta? La carta decía Espagueti, 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 espagueti Espagueti Tres con salchicha Y dos con concha Que no te quiero con él Pero, mami, él no te conviene Que no te quiero con él Y vos, flaco, ¿no entendés? Yo, mi hija, lo tengo que cuidar No te quiero con él Que no te quiero con él No te quiero con él ¿Qué es eso? Un regalo para usted, suegra ¡Serno! ¿Y cómo te gusta la chuletita? ¿Asada o frita? Contesta Como usted quiera, suegra Como usted quiera Baja los pies ¡Eh! No lo moletes a mi, serno, ¿eh? Emma, baja la pierna dos No le hagas caso Salió falladita el padre Papi, esta pregunta dice ¿Cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo, no me lo vas a creer ¿Por qué? Ella me trata como un dios ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo Pero no me puede ver Che, Juan ¿Hm? Vos estás soltero Yo estoy soltera ¿Sabés qué significa eso? ¿Qué? Que somos muy feos Pero por ahí la fea y el feo ¿Te gusto? ¿Me querés? Ok, no te molesto más Esperá No me has preguntado si te amo ¿Me amás? No, ahora sí, ya vete Alguien que le pegue Contra el área La pincha mal Revienta a Melano La revolea Melano Toca Melano Herrera Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya estoy acá Mami, ya llegué Mami, ya llegué Y esto pasó en 1492 Bien, ¿entendieron todos? Cuate, si el 22 se cae ¿Crees que me caería a mí? Uy, mi amor, la vaciose Ahí vaigo No, Dios No, Dios No, Dios Por favor, no 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 Ya por fin pude subir a mi departamento Son las 3 de la mañana ¿Segura que no tienes sueño? Sí, sí, segurísima Segurísima Como nunca me das sueño Siempre me contás cosas interesantes Bueno Como te seguía contando Me estafaron Quise comprar una entrada Para ver a Luis Miguel Y me vendieron una Para ver elegante Y lo que más bronca me da Es que esa persona Que yo le compré Es conocida mía ¿Te acordás que yo te la presenté Cuando fuimos a cenar Con mi papá? Hola Hola ¿Ya te dormiste? Bueno Descansa Hablamos mañana Te quiero mucho Sí ¿Y qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me cortó? ¿Qué le pasa a este? Aló Si no querías hablar conmigo Me lo hubieses dicho, ¿sabes? Y no me hubieses dejado Hablando sola como una loca ¡Tarado! Ya dale con esto Ay, Roque Ay, ¿qué decir, Roque? Sí, sí, Roque Así, sí, sí Mándale, mándale Que mi marido no está, Roque Sí Sí, Roque Sí ¿Cuál Roque? Que no ronques, idiota Que no ronques Dejá dormir Ay, bebé, perdón Podrídame, tenés Perdón, perdón Perdón, 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 bebé Siempre lo mismo con vos Dejá dormir ¿Qué querés? Genio Hoy deseo tener Genios ilimitados Ya te dije que ese deseo No se puede cumplir En contra de las normas Ah, no se puede Bueno, quiero tener Deseos ilimitados No, tampoco se puede cumplir Ah, no se puede Quiero un paraguas Eso, genio Ahora métete este paraguas Por ahí ¿Qué? Listo ¿Listo? Ahora quiero deseos ilimitados Si no te pido Que hagas el paraguas Concedido 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 Mira, mira, mira Hijo de Tres billetes de mil pesos Se encontró Tres billetes de mil pesos El muy sortudo este ¿Cómo sí que sos un sortudo? Tres billetes de mil pesos Y yo cago uno de 500 ¿Te cambio a uno? Pero olvidate Ahora el muy idiota Le acaba de cambiar Uno de mil Por uno de 500 Acá tengo uno de 100 Y voy a hacer que me los cambie Sí, te lo va a cambiar Ya vas a ver Ey, ey ¿Qué haces cachetes? Mira, te cambio uno de 100 Por ese de mil ¿Sí, obvio? ¿No te dije? El que le queda Se lo voy a cambiar yo ¿Qué haces, loquito? Mira, cambiame ese de mil Por este de 20 que tengo acá No, nosotros los cambiamos Porque estaban repetidos Bueno, vecina Sí, vecina, dígame ¿Su hijo está? No, no está Acaba de salir Bueno, la próxima que salga Dígale que lleve sus pies Jefe, le solicito Que me aumente el salario Porque hay cuatro empresas Detrás de mí Ok, ¿cuáles? La luz, el agua, el cable y el gas Oye, amor Te vi hace ratito ¿Y por qué no me hablaste? Es que no quería interrumpir El beso que te dabas con tu ex Ay, qué buena onda Gracias Tres de la mañana Y recién en casa Voy a entrar despacito Si no la despierto Ay, mi amor Gracias por no prenderme la luz No sabes cómo me estalla la cabeza No te vas a la farmacia A comprarme una pastilla Para el dolor Por fin Gracias, mi amor Pero no me prendas la luz, por favor Buenas Hola Amigazo, ¿tenés algo Para el dolor de cabeza? ¿Vos no sos el policía Que vive en la esquina? Sí, por ¿Y qué haces vestido de médico? ¿Cómo vestido de...? ¡Qué hija de puta! No se queden callados Pregunten lo que quieran, ¿eh? Yo Ahí está, ¿eh? Kiko ¿Por qué no vais viendo Hablando una papa Pero en tu deseo un huevo? Hola ¿En qué podemos ayudarle? Nosotros estamos aquí para atenderlo Y quitarle cualquier tipo De tic nervioso Que usted padezca Sí, mire Justo yo Vine por un tic nervioso Que me está perjudicando Cada vez que intento hablar fluido Me sale eso Y no lo puedo controlar Me da mucha vergüenza Sobre todo con las personas que no conozco Porque las personas que conozco Ya reconocen Perfecto Lo único que el doctor No soy yo Sino que está ahí en el... En el consultorio Pase, sí Con permiso Doctor Ya le contesto el problema a su secretario Y vengo a que me cure el problema ¿Cómo no? Ahora lo operamos Subas esa camilla Y le curamos el problema Doctor Pero no me va a doler Nada, ni se preocupe Secretario Voy ¿Y? ¿Le quitaron la cosa esa? No En cuanto llega En 30 o 35 minutos más o menos Igual creo que te va a llegar antes Bueno, llámeme por aquí cuando llegue Ok Y llegue a la subdepartidor Que no toque bocina La última vez Después, toda la gente en mi casa Y tuve que compartir la pizza Estoy buscando a alguien Que quiera ganar 20 mil pesos semanales ¡Apúnteme! Solo tiene que trabajar ¡Apúnteme! Papi Le hacen cartas a mudos ¿Para quién sería la carta, amigo? Ah, para su mamá ¿Cómo se llama su mamá? María Ok ¿Solo para ella? Lámpara Luz ¡Ah, Luciano! ¿Y qué le quiere decir en la carta? Que estás trabajando mucho Para mandarles dinero Para que se compren ropa Ah, y un biberón para el chiquito Aquí está su carta, señor Son 3 dólares No tenés plata para pagarla Andate y te la regalo ¿Querés que te regales 5 dólares para tu pasaje? Toma, te voy a dar tus 5 dólares Pero no me pidas más y andate de acá ¿Sabes el viejo? De nada Va a tener que llevar este frasquito a su casa Y mañana me lo trae con esterma Pero, doctor Tengo 85 años Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido Con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr con mi mano izquierda Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco al caso Hasta que me dijo Viejo ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo Para mí no hay imposibles Intentó un buen rato En distintas posiciones Una más complicada Que la otra Pero tampoco Incluso Tuvimos que llamar A la vecina Susy Ella vino hasta casa Intentó también Con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando Con las rodillas Pero nada A ver, señor Usted le pidió ayuda A su esposa A su nuera A su vecina Sí, doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay, pero me hubiese dicho Rubén ¿Dónde está? Yo te dije bien claro Que nunca más Se iba a lavar tus bauxers Este estaba colgado En el baño Te dije Que no lo dejes ahí Que no es una feria Mi baño Mira, este Todo como lorameado Y cagado ¿Qué te pensás? ¿Que papel higiénico Es un souvenir en el baño? No, es para limpiarte El rabo, tonto Gordi, estamos en la calle No haga ruido No me importa Que la gente se entere Que sos un cochino Un sucio Está toda dura Por la tierra Que tiene pegada Pero No está tan Mira, ahora toda tu ropita La vas a lavar vos Dale Toda tu ropita Pero amor, no está tan sucio esto Ay, ay Bueno, igual si querés que yo lo lave No, no te preocupes La ropa la voy a lavar Yo no tengo ningún problema Mi amor, sí, sí Si huele Huele No voy a rogar Pero si era una broma Mi amor, tú todo te lo crees Dame esto para acá La toallita blanca Qué aromas rosas, amor Te amo Yo también te amo Uy, qué bipolar Que es, por Dios Otras mamis Dobando ¡Cachetes! Mami Mira, mi amor Conseguí este billete En tu bolsillo de tu pantalón Toma Ay, muchas gracias, mami De nada, mi amor Guárdalo, eh Sí, ya, dobando Ah, pero mi mami Dobando Yo tengo que hacerlo todo Porque nadie sabe utilizar Esta lavarropa Mami En ese pantalón Madre Dejé un billete ¿No lo viste? Acá No, pero acá no dejaste nada Sí, ahí lo dejé No, pero revísalo Sí, mami Acá estaban Eran 100 dólares Que la abuela me había dado Y con esa plata iba a pagar El envío de mi control De mi play Que la compré online Y que me deban a mandar De Estados Unidos, mami Ay, pero por favor Vos no perdés la cabeza Porque la tenés pegada Mami, yo lo dejé aquí Mira, acá lo que tenés que hacer Es utilizar la poca plata Que tenés en Binomo Y así sacas un extra Y te pagas el envío ¿Eso se puede? Obvio ¿De dónde crees vos Que saqué plata Para pagar el GPS Para vigilar a tu padre? ¿De Binomo? ¿De dónde crees vos Que saqué plata Para pagar a mi personal trainer Alto rubio de dos metros? ¿De Binomo? ¿Y de dónde crees Que saco plata Para pagar tus clases de fútbol Así no te veo en la casa? Voy por mi control Mami ¿Qué querés? ¿Me dejas ir a la fiesta de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo haces la oveja? ¿La oveja? Ve, ve Adiós, mami No, pero Adiós, dije Tú Adiós Antes de matarte a ti Voy a matar a todas las personas que quieres Pero yo te quiero a vos Ay Dios No me esperaba esa jugada Este tipo es muy listo Ay, pero tengo que cumplir mi palabra Ay Al menos me voy a morir siendo querido Mi madre siempre me decía que soy un psicópata Que no sirvo para nada Y que soy un tonto Ay Papi ¿Qué pasó? ¿Te pasó una pregunta? Sí, obvio ¿Qué significa cazar con Z? Es cuando un hombre mata a un animal ¿Y cazar con S? Cuando el animal se mata solo La señora Ajo Iba con su hijito al hospital Sí Oye, y se deshacía tarde O sea, con el hijo Que digamos tarde con el hijo Y el chiquito dijo Más, más despacio que me Ajito Ay, qué bonito Dios mío Es muy mal Kiko ¿Sí? No me ha llegado ninguna tarea suya, eh Ni te va a llegar Mejor duérmose Hasta mañana ¿Qué haces? Aquí tirando fachas ¿Y la facha dónde está? ¿Ya la tiré? ¿Esto es lo que quedó? Ay Dios mío Y bueno Agarra un vaso Y tíralo al piso Listo ¿Se rompió? Sí Ahora pedíle perdón Perdón ¿Volvió a estar como antes? Sí Qué caliente está acá, ¿no? Entonces dime ¿Tú sigues cumpliendo años el mismo día? Señor, ¿me traigo la carta? No, no ¿Cuánto está un café? Doscientos pesos ¿Y el azúcar? Viene gratis Denme un kilo de azúcar Ahí lo llevo a mi casa Mozo Tráeme una más Para olvidarla Pero cuate ¿Ya vas como cinco cervezas Tomando tú solo? ¿Tienes un mes de casado ¿Ya estás en problemas? Sí Me he engañado ¿En cuatro semanas ¿Ya te puso los cuernos? No, no me ha puesto los cuernos Lo que pasa es que No está tan bien como se ve Amigo, con todo respeto, ¿eh? Pero tú no ves 60, 90 de mierda Sí, ya sé, ya sé Pero en la luna de mierda Cuando estábamos en el departamento Se sacó la peluca Y la tiró al sofá ¿Y eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones No, es que no eran extensiones Su cabeza pareció un desodorante de bolita ¿Era calma? Sí Luego se quitó un ojo Y lo tiró al sofá ¿Es tuelta? Sí Luego se quitó la dentadura Y la tiró al sofá ¿Qué muevas? Sí Se quitó un pecho Y lo tiró al sofá Se destornilló un brazo Y lo tiró al sofá Se destornilló la pierna Y la tiró al sofá ¿Y tú qué hiciste? Yo fui al sofá Así estaba la mayor parte ahí ¿Y ahora qué querés? ¿Genio? Hoy deseo que las mujeres Estén detrás de mí Deseo concedido ¿Excedente? ¿Y por qué la bolsa? ¡Dame mi bolso! ¡Ay no, no señora! Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte ¿Y ahora qué te pasa? ¿Estás bostezando? No, no, no estoy bostezando Pasa que me gusta cantar Pero en silencio A su gracia No, con el cinto no papi Claro que tengo sueños Una vez bostezando Y además papi Tengo cinco días Soñando lo mismo Sueño que las hormigas Están jugando fútbol ¿Unas hormigas jugando fútbol? ¿Sí? ¿Por qué estás mal de la cabeza? ¿En serio? Escuchame una cosa Ya en el botiquín Tengo unas pastillas Tómatelas Y con esa vas a descansar tranquilo Sin soñar nada ¿Ni loco? ¿Hoy a la noche de la final? Ay, este se me cayó Cuando nació la c*** ¡Kiko! ¡Ay chavo! ¿No sé qué sí que te cuesta? Vamos a conversar con el maniquí Vamos a preguntarle ¿Dónde queda para comer la comida? ¿Qué no, Kiko? No me gusta hablar con el maniquí ¿Y por qué? Porque no me gusta la gente falsa Chao hermoso Un placer conocerte Que sigas bien ¿Y? No te imaginas lo mal Que me cae esa chica Ni los platos la vos ¿Pero le dijiste que no los daba? Sí, pero yo le dije Para quedar bien Pero como toda chica Debía responder No señora Yo soy educada Yo los lavo No me la vuelvas a traer a la casa Ah, pero lo bien Que te quedan esos lentes de sol, ¿eh? No, bruto Estos lentes Yo me los inventé Para ver el más allá ¿Cómo el más allá? ¿Sí? A ver, prestado Prématelo ¿Y? ¿Qué ves? Pero con esto no veo nada, flaco ¿Cómo nada? A ver De nuevo ¿Qué ves? Pero te estoy diciendo Que no veo nada Es por eso mismo, cuate Si tú quieres agarrar algo Yo te digo Más allá Más allá Más allá Y lo vas a agarrar Es verdad ¿Viste? Qué inteligente que sos Es que a mí de inteligencia Me persigue Pero yo no me dejo agarrar Si vos tenés cinco galletas Sí Y tu hermano se come tres ¿Qué te queda? La mano roja De la cachetada Que le voy a tirar ¿Por qué se come la galleta Que es mía? ¿Hola? Hola Sí, decime ¿Me puedes dar una caja de condones? ¿Alguien la pasará bien esta noche? Toma Muchas gracias Ah, pero en la noche Papi Te presento a mi novio Iremos a cenar esta noche Oiga, mucho gusto Igualmente En la primaria Hasta mañana Querido profesor En secundaria Nos vemos profe Pedazo de cornudo Ojalá te enfermes Así no te ver un mes Ya me cansé Ya me cansé De esta situación ¿Cómo es posible Que nosotros los hombres Tengamos que pedirle A ustedes permiso A las mujeres Para poder salir Con nuestros amigos Estamos todos locos Antes los hombres En la prehistoria Cazábamos mamuts ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a tener miedo A una pierna de metro y medio? ¿Eh? Mira Hoy a la noche Salgo con mis amigos Y mañana Cuando vuelvan el desayuno Quiero que me tengas Un buen desayuno listo ¿Ok? Sí, mi amor Yo me cansé De esta situación ¿Qué situación? De esta, mi amor Que a veces hay días calurosos Y otros días muy fríos No se puede creer Aparte, estamos en pleno invierno Es una cosa de gusto ¿Papi? ¿Qué? Yo también me voy de la casa Hijo ¿Pero por qué te vas a ir? Si acá no te falta Un plato de comida, gordo No pagas alquiler No pagas luz No pagas agua No pagas renta No pagas el gas No te lavas un maldito plato No te lavas el baño Tu cuarto todo el tiempo para sucio Te levantas a la hora que querés Estás todo el día pegado en ese celular Y le contás a tu mamá Todo lo que hago con mis amigos Es más, ¿sabes qué? Te vas de mi casa Mantenido de miércoles No, papi, no, no, no No, qué broma Andate, andate de mi casa Andate, andate No, papi, te estaba probando En serio Y te salió muy bien, campeón Andate, andate ¡Apí, mamí, hija no tiene nada! ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, ya sé Alzheimer, ¿no? Sí ¿200 pesos, señora? Tomé ¿Hasta luego? Sí, ya sé ¿Alzheimer, señora? Sí ¿400 pesos? Muchas gracias ¿Hasta luego? Gracias Viene nuevo, viene nuevo Viene nuevo Sí, ya sé ¿Alzheimer? Sí ¿1200 pesos, señora? ¿Cómo? ¿No era más barato? ¿Y usted qué sabe Si no se acuerda una vieja vioja? ¿Cómo dijo? Yo no dije nada, señora Ah Gracias ¿Y lajes a usted? ¿Aló? Hola, señor, ¿tú estás? ¿Usted es el esposo de Carolina Gómez? Sí Lo que pasa es que a su esposa Le cayó un rayo Y está en urgencias ¿Está lloviendo? Así es, señor ¡La ropa, la ropa, la ropa! Joder Buenas ¿Dónde vivís? Yo Con mi mami ¿Y dónde vive tu mami? Ahí conmigo ¿Qué? ¿Dónde viven ustedes? Pues en mi casa ¿Y dónde está tu casa? Allí al ladito de mi vecino ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo no me levanté ¿Dónde está? Al lado de mi casa Acá está el café Ey, ¿y dame la luna? Ya te la hago ¿Algo más? Mejor tráeme un vigilante Acá está el vigilante ¿Algo más? ¡Táeme una roda de extra aire! Acá está Pero la buena se la cortamos Mami ¿Qué? ¿Mañana me puedes dejar de ir al cine con mis amigos? ¿Al cine? ¿Y a qué vas a ir? No sé A montar caballo quizá Hijo, ¿no te cansás de estar todo el día con el celular? Ay, mami, ya No seas tan metida Ay, mami, pedazo Buenas maestro ¿Aquí daban sopa? Ay, qué sucios Despertaste ¿Cuánto tiempo estuve en cama? Diez años ¿Diez años? ¿Y qué hora es? Las seis de la mañana ¿Las seis de la mañana? Papito Vamos para la iglesia Ay, no, no, abuela Anda tú Dale, papito No seas vago Movete Vamos para la iglesia Es que no me siento muy bien Bueno Yo que te pensaba dar 500 pesos 100 para la ofrenda Y 400 para vos Estamos de fiesta con Jesús Así que lo que te... Tenés cuidado Tienes la mano Amor Abrime la puerta Que dejé la llave adentro Son las seis de la mañana A esta hora venís a dormir Borracho de mierda ¿Quién va a dormir? Vengo a buscar hielo Las mami de hoy Viéndonos jugar Explora el mundo Sí, subí Tocá la textura del árbol Conocé tu naturaleza, mi amor Mami Ay, si has hizo de arriesgado De chico, de grande Conseguirás todo lo que te... Mira, ¿dónde estás? ¿Ya te caíste? ¿Estás bien? Bueno, bueno No pasó nada No pasó nada Pararse, aprenderse a levantar Dale, vamos Ah, pero la mami de antes ¡Mami! Estoy esperando que te caigas, pendejo, eh Si te caes yo misma Voy y te remato Mira, ¿dónde estás? ¿Te caíste? ¿Te caíste, no? ¿Vas a llorar? No Mira Ahora veo el lado divertido Estoy sonriendo siempre Ah, ¿te gusta pelear? Me encanta eso Entonces te encantaré No sé de qué te quejas Si educación física es muy fácil A ver chicos Todos me hacen una corrida de acá a Brasil, eh Vamos, 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 vamos La materia de biología es re fácil Para mañana traer el hígado de una mosca Pero si estudiar psicología es muy fácil Veo que ya están preparados Mañana me curan al guasón Ay, por favor Estudiar mecánica automotriz es re fácil Para mañana se traen un póster de ustedes en tanga Para colgarlo en un taller mecánico Guate es Yo de chico Ero el más feo del jardín Mmm, pero ¿cómo cambia la vida? Ahora soy el más feo del colegio Mami Voy a bañarme, ¿ok? Anda, pero con cuidado Porque recién acabo de lavar el baño Y el piso está resbaloso Jaime, bájate, mami Yo no puedo caerme ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo uso el shampoo anti-caída Mmm ¡Suscríbete!